Buenos días a todos. Qué gusto verlos. Como decía Nicolás, antes que nada agradecer la presencia de todas las autoridades. El esfuerzo que han hecho hoy día por estar y acompañarnos en este encuentro es fundamental para nosotros. Sin ustedes, la verdad es que estaríamos cojo, digamos. Así que muchas gracias por la presencia, sobre todo los dirigentes sindicales que nos acompañan también. Pilar fundamental del diálogo social. Queridos socios, colaboradores, amigos y amigas, muy buenos días. En nombre de IRADE quiero darles la más cordial bienvenida al segundo encuentro empresarial organizado por nuestra institución en la provincia del Bío Bío. Me sumo a los vocativos mencionados por Nicolás y agradezco la presencia de cada uno de ustedes hoy día. Es un honor para mí estar nuevamente en este escenario para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como provincia, región y como país. En este segundo encuentro regional de empresas abordaré más temas críticos que influyen en el desarrollo económico y social del país y de la región del Bío Bío. Con la firme convicción de que es posible construir juntos un mejor mañana, pues tenemos mucho que dialogar, mucho que destrabar y sobre todo mucho que concordar. IRADE, con más de 35 años de historia, ha sido un pilar fundamental en la promoción del capital social y del diálogo en la región del Bío Bío. Somos una corporación, como decía Nicolás, que se compone por 86 empresas, las principales y también pymes, y que están comprometidas con el desarrollo económico y social de nuestro país y nuestra querida región del Bío Bío. A quienes desean saber más sobre el quehacer de IRADE y ser socios, pueden hacerlo revisando la página web irade.cl. Nuestra misión es clara. Somos una institución que busca contribuir al desarrollo de las empresas, estimulando la excelencia y la ética empresarial, por medio de la promoción de buenas prácticas, afianzando la colaboración entre empresas, universidades y el sector público, con un foco en la competitividad regional y la construcción de capital social. ¿Cómo lo hacemos? Primero, abriendo espacios de diálogo público-privado tan necesarios para la sana convivencia de nuestra sociedad, como lo estamos haciendo hoy día. El desafío ahora es escucharnos y construir puentes que muchas veces se ven cortados. IRADE es una casa para la comunidad empresarial del Bío Bío, donde hombres y mujeres aportan tiempo y conocimiento en un espacio de colaboración entre empresas comprometidas con el desarrollo sostenible. Segundo, aportando la descentralización del país. Efectivamente, hace más de un año, cuando asumí el desafío de liderar IRADE, el directorio se planteó como objetivo estratégico la descentralización y acercarnos a la provincia del Bío Bío. Y en eso hemos estado, trabajando convencidos que debemos ir a Los Ángeles, unir esfuerzos y, sobre todo, liderazgo. Bueno, hoy es el segundo encuentro empresarial que realizamos en Los Ángeles. Y hace un par de meses fue la segunda versión del proyecto más innovador que ha surgido en la región, que fue la Feria de Suma Talento, que se hizo en la casa de la Universidad de Concepción, donde ofrecimos oportunidades a los jóvenes y los conectamos directamente con la industria regional. Un ejemplo de cómo la colaboración entre el mundo público, privado y la academia pueden generar impacto positivo en la vida de muchas personas, y en este caso, en la vida de nuestros jóvenes. Y por eso hago un llamado hoy día a las empresas, pues en tiempos de crisis surgen grandes oportunidades. Los desafíos actuales que enfrentan las empresas y los emprendedores, ya sean el sector forestal, agrícola, pesquero, energía, agua o infraestructura, son enormes. Y nos deben impulsar a buscar soluciones innovadoras y sostenibles. Es en estos momentos es cuando debemos demostrar nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. La prosperidad de nuestra región y de nuestro país depende de nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de colaborar y de adaptarnos a los cambios. Imaginen que en cada rincón de nuestra región hay jóvenes que están esperando para que les abramos las puertas y les demos un espacio para expresar sus ideas. Es por eso que los invito a contratar talentos jóvenes. Los invito, pues, a asegurar, pues, les aseguro que se incorporarán nuevas energías, nuevas técnicas, nuevas ideas, tendrán mayor capacidad de análisis y, sobre todo, los desafiarán a avanzar más rápido. Los invito, pues, a que cuando toquen nuestras puertas con propuestas frescas y audaces, nos tomemos el tiempo de escucharlos y apoyarlos. Además, es fundamental que las empresas se atrevan a financiar y respaldar proyectos de innovación que se conecten con la industria tradicional y evitar de una vez por todas la fuga de talento joven que cada año se vive en nuestra región. Como ustedes saben, Chile se ha comprometido a descarbonizar para el 2050. Pero a este ritmo la meta se ve muy cuesta arriba y muy lejana. Es urgente, pues, acelerar los proyectos de energía renovable, simplificar las regulaciones para alcanzar una matriz energética diversa y sostenible. Lo que lograremos fomentando la colaboración público-privada, pero además apostando por la innovación sostenible. Es impensable que proyectos de energía renovables que van a cambiar la realidad de nuestro país se demoren 10 años o 5 años en lograr sus permisos. Tenemos que avanzar sostenidamente en ese aspecto. Y aquí un mensaje para nuestro querido gobierno. Como veremos durante el desarrollo de este encuentro, muchas empresas ya están en este camino. Pero necesitamos un entorno de mayor certeza, menos burocracia para lograr prosperar. La permisología, la ley de incendios, la ley de pesca y el fomento de las plantaciones son algunos temas que debemos abordar con seriedad y compromiso. Es por ello que hoy doy las gracias sinceramente por la presencia de nuestras autoridades, diputados, senadores, que hoy día han hecho un esfuerzo por acompañarnos, pues una señal de compromiso y de esfuerzo por escucharnos y sobre todo por sacar adelante nuestra región. Muchas gracias. Es importante reconocer a nuestras autoridades, pues se han percatado del vital rol que cumplen las empresas en el bienestar de las personas. Con el apoyo del Estado, con incentivos al mundo privado y fomentando una buena salud empresarial, el mundo productivo puede asumir tantos otros desafíos. Durante las recientes emergencias climáticas que ha vivido nuestro país y la región del Bidobío, hemos visto un rol muy activo y en terreno de nuestras distintas autoridades. Y aún queda mucho por hacer. Y aquí me permito decirles a las autoridades presentes que desde IRAE estamos disponibles para apoyar el trabajo. La colaboración entre el mundo público y privado es fundamental en el desarrollo de nuestro país, sobre todo en momentos de catástrofe, como la hemos vivido estas últimas semanas. Por eso me permito también reconocer el cambio de mensaje y tonos de parte del gobierno hacia el mundo privado, buscando apoyo y ayuda en estas emergencias. Personalmente soy testigo de cómo las cuadrillas de Arauco y SMPC trabajaron junto a los funcionarios del Estado, despejando rutas, caminos, ayudando a las personas, etc. Me consta porque el fin de semana me tocó un árbol caído en la ruta a la madera. Por nuestra parte, señores empresarios, las empresas tenemos la obligación de hacer buenos proyectos con las personas en su centro, conectados con las exigencias de sostenibilidad y en sintonía con las comunidades. Como sabemos que muchas ya lo están haciendo, donde cada día vemos más reportes de sostenibilidad integrados, lo que es un claro ejemplo de cómo el mundo privado en estas materias es capaz de desafiarse. Sin embargo, debemos ser claros. Las compañías debemos dar el ejemplo de buenas prácticas empresariales. Quienes cometen errores deben ser sancionados en las instancias que correspondan. Es por esto que es muy relevante avanzar en la implementación de modelos de prevención del delito que aseguren la incorporación de las mejores prácticas en el mundo privado. Y para lograrlo, cuenten con IRADE, que a través de nuestra área de educación ejecutiva pone a disposición de la comunidad empresarial las últimas tendencias en management, fortaleciendo las habilidades de los equipos directivos de las empresas e instituciones públicas. Finalmente, no puedo terminar sino haciendo un llamado a seguir profundizando la colaboración público-privada. Un desafío que muchas veces vemos lejanos y que debemos, pero que debemos hoy más que nunca, seguir empujando con fuerza. El compromiso de IRADE es seguir abriendo espacios de diálogo, una tarea que suena sencilla, pero bien sabemos que en el contexto político, social y económico actual muchas veces nos enfrenta. La historia del Bío Bío y sus grandes obras han sido fruto de la actitud decidida de personas generosas, de liderazgos potentes, de líderes que, como todos los que estamos hoy, hoy día reunidos. No se olviden nunca de su rol. Tengo la convicción que es posible construir un mejor mañana con el esfuerzo de todos ustedes. Hoy tenemos mucho que dialogar y mucho que destrabar. Así que sean todos bienvenidos y aprovechemos esta oportunidad y esta jornada. Muchas gracias. Aplausos.